Hola arqueros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro tercer video acá en Porteros 3.0. Realmente es una alegría poder reencontrarnos. Quiero en especial agradecer a Andrés Pinto, una de las personas que nos sugirió poder abordar este tema. Bueno, un saludo especial para Andrés y gracias por la sugerencia. Hoy hablaremos al respecto de los diferentes tipos de cortes de guante. Algo muy importante para que lo podamos hablar. A continuación vamos con el video. Existen tres tipos de cortes de guantes principales. El corte flat, el corte roll finger y el corte negativo. De la unión de uno o dos de estos cortes es que aparecen los cortes híbridos que hasta en algunos casos llega a unir los tres tipos de cortes, colocándolo en diferentes partes de la palma de los guantes. El corte flat es el corte más clásico, simple y tradicional. El primer guante con este tipo de corte lo diseñaron en el año 1970 y es usado por la mayoría de los porteros. Flat significa plano porque su diseño es el más simple debido a que junta dos piezas de látex en forma de mano y estas se caracterizan porque tienen una malla transpirable alrededor de los dedos y las costuras están en positivo. Cuando hablamos de costuras en positivo nos referimos a que las costuras van por afuera. Nos ofrece una superficie constante de látex en todos los dedos de nuestra mano. Aparte de eso, sumar la ventilación y que es un corte estándar, tiene una amortiguación media y se adapta a casi todos los porteros. El aspecto negativo es que existe mucha anchura y se mueven los dedos. Fue el segundo tipo de corte en salir por los años 80. Roll finger, que significa dedo envuelto o dedo redondeado, une dos piezas de látex. Una parte forma la palma que forman el índice y el meñique y la segunda parte de látex forma el dedo anular y el central. El látex se extiende por el contorno de los dedos ampliando la superficie que entra en contacto con el balón. Este tipo de corte propicia que el guante de porteo sea más armado y que amortigüe de manera más eficiente los impactos. Dentro de los aspectos positivos es que busca obtener una mayor superficie de contacto con el balón. A diferencia del flat, existe un mayor nivel de agarre y es el guante más armado que existe. Dentro de los aspectos negativos es la durabilidad, debido a que se desgasta fácilmente, principalmente en las zonas centrales, donde es la zona más sensible, donde existen los dedos del medio. Otro punto igual es que al flexionar las manos se forman pliegues por el extralate. Es el corte más técnico. Este corte oculta las costuras hacia dentro del dedo, reduciendo la superficie de contacto, pero aumentando la sensibilidad de nuestra mano con la palma. Cuando hablamos de técnico, nos referimos a que se necesita un gesto técnico eficiente para que al momento de agarrar la pelota no se escape por la tela entre los dedos que en ciertos modelos existe. Entre los dedos puede que exista látex o tela. En algunos casos te sugerimos buscar un negativo con látex entre los dedos. Aspectos positivos. Mayor sensación de contacto, ligereza, comodidad en las manos. Aspectos negativos. La amortiguación. La durabilidad, debido a que se desgasta principalmente en la punta de los dedos y el armado. Es el corte más moderno. Nos permite combinar varios cortes y sus características en el mismo guante. Los más destacados son el roll flat y el roll negative. El corte roll flat combina el corte roll finger y el flat. El corte roll finger se ve en los dedos índice y meñique, mientras que el corte flat se ve en los dedos del medio. Con este corte híbrido conseguimos más comodidad y sensación de libertad en el guante. Este guante ha ganado mucha popularidad en el mercado, ya que cumple dos demandas principales en los arqueros, como son la comodidad y el agarre. Como vemos, existen diferentes tipos de roll flat, algunos que terminan con los dedos medio cuadrados y otros que terminan con los dedos medio redondeados. En este caso, como lo podemos apreciar en el modelo. Como vemos en la comparación, existen dos tipos de roll flat. Un roll flat que en este caso, en el dedo anular y del medio, solamente sobresale el corte flat en la parte inicial de los dedos y en las puntas se nota claramente el corte roll finger. Pero en el modelo blanco, observamos que se reduce el espacio inicial del corte flat y mantiene el corte roll finger en la punta de los dedos. El corte roll negativo combina las propiedades del corte roll finger en los dedos índice y meñique, de esta manera reflejando seguridad en el agarre y látex por todo el contorno del dedo, y las del corte negativo en los dedos centrales del guante, de esta manera dando mayor ajuste y sensibilidad con el balón. Todo esto combinado y sin costuras aportan ese óptimo ajuste o sensación de segunda piel. Con este corte, la superficie de contacto que le ofrecemos al balón es mucho mayor y conseguimos un ajuste estupendo. Este corte mezcla la tensión del corte negativo y la del roll finger, lo cual entrega una buena amortiguación y una gran sensación de agarre. Como hemos visto en los videos, existe una diversidad de cortes. Lo importante acá es la comodidad del arqueo. Existen un montón de posibilidades, desde el roll finger, el negativo, el flap, y bueno, obviamente cuando hablamos de los cortes híbridos, cada uno tiene un punto positivo, un aspecto positivo y un aspecto negativo. Ya depende mucho de los gustos. Tal vez a algunos les gusta el guante armado, como el roll finger, o a algunos les gusta el guante ligero como el negativo. En lo personal, yo prefiero el corte híbrido, pero que tenga el dorso muy bien armado, que no es un guante muy ligero. Las recomendaciones son esas, que puedas buscar ante todo tu comodidad. Estamos seguros que muy pronto nos volveremos a reencontrar en las canchas, todos, disfrutando de lo principal, el hecho de ponerse bajo los tres palos. Muchas bendiciones y como siempre, seguridad ante todo. ¡Gracias!